Nadie podía presagiar que el lunes 25 de marzo de 1946 se produciría el robo del diamante de 25 quilates, que en el Capitolio Nacional marcaba el kilómetro cero de todas las distancias de la isla. Todo comenzó cuando a las 7 de la mañana de ese día, el vigilante Enrique Mina, de la Policía del Senado, durante su recorrido. Habitual por el Salón de los Pasos Perdidos, advirtió la falta del brillante y enseguida dio cuenta a sus superiores. El diamante del Capitolio era la joya considerada uno de los tesoros mejor protegidos de la República. La habían incrustado en ágata y platino antes de introducirla en un bloque de andesita, considerado el granito más fuerte del mundo, y este a su vez fue recubierto por otro, de concreto. Finalmente, se empotró en el piso del Capitolio. Con tal seguridad, nadie pensaría que aquel diamante pudiera ser robado. Pero solo 30 minutos bastaron a los ladrones para sustraer el brillante, el cual reaparecería un año y medio después en el despacho oficial del presidente de la nación. Según contó el presidente Grau, se lo enviaron de forma anónima, dentro de un sobre de papel amarillo. Tanto misterio resulta muy conveniente si consideramos la moral de los gobernantes de aquel momento. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo devolvió? ¿Cómo lo devolvió? No hay respuestas para estas interrogantes, pues el robo, la delincuencia y la corrupción formaban parte de los gobiernos de la época. ¿Sabías que Cuba fue potencia en construcción de barcos por 200 años? Cuba fue una verdadera potencia mundial en la construcción de barcos y buques de todo tipo por más de 200 años. Se empezaron a construir barcos en el siglo XVI, cuando España había dado permiso para que las autoridades de la isla construyeran y armaran buques de hasta 100 toneladas. Así, expertos armadores se asentaron en el puerto de la Habana y aprovechando las magníficas maderas del país. Se construyeron algunos de los buques más imponentes. Estos últimos navegaron bajo pabellón español entre finales del siglo XVI y los primeros años de XVII, en el siglo XVII, los armadores de la Habana se especializaron en la construcción de galeones, los más grandes barcos de guerra de la época que se encargaron del transporte y vigilancia de los grandes tesoros que de América sacó España. Una vez probada la capacidad para construir barcos de todo tipo, en 1722 se comenzó a construir el primer Real Arsenal, en los terrenos existentes entre el Castillo de la Fuerza y los Muelles de San Francisco. Durante el siglo y medio que duraría su existencia, en el Real Arsenal de la Habana se construirían 140 naves de gran porte y calidad para la Marina Española. Algunas de las cestas formarían parte, incluso de la llamada Armada Invencible. El Santísima Trinidad, que fue el barco de guerra más grande de su época, se construyó en la Habana, en el Real Arsenal. Este poderoso buque, que sería el navío insignia de la Armada, navegó bajo el pabellón de España por casi 40 años, y ningún otro barco de la época se le pudo igualar nunca en belleza y cualidades marineras. Solo pudo ser echado a pique durante la Batalla de Trafalgar, cuando se enfrentó en solitario nada menos que a siete navíos ingleses. Tal fama ganaron los barcos construidos en el Real Arsenal de la Habana, que el mismo Rey Carlos III eligió uno como su buque personal. Tres años después, por real orden, se prohibió definitivamente que se siguieran construyendo barcos en los astilleros de Cuba. A pesar de eso, algunos violaron la ley y, en 1852, se botó al agua el vapor Cristóbal Colón, el último gran buque construido en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco la construcción de buques fue feneciendo en la isla hasta desaparecer por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!